¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims! En el día de hoy, como siempre, les traigo un nuevo contenido personalizado para los Sims 4. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te cuento que en este canal todas las semanas subo videos en los que comparto nuevos packs de muebles, objetos, ropa y peinados totalmente gratuitos para tu juego de los Sims 4. Así que si te gusta la idea, te invito a que te suscribas. En el día de hoy te traigo 3 nuevos packs. Uno para tus Sims artistas, otro para tus casas de estilo rural y otro para tus casas de estilo japonés. ¡Empecemos! El primer pack que tengo para mostrarles el día de hoy es este de estética japonesa que se llama Traditional Japanese. Los objetos que trae este pack son una nueva puerta, una nueva alfombra tipo estirilla como para cubrir todo el piso que es algo muy típico japonés. Una de estas mesas pequeñas para comer en el suelo que creo que se llaman kotatsu. También trae sus respectivos almohadoncitos para sentarse que vienen por separado. Y también viene una versión con mantel. Para decorar esta mesita viene esta bandeja con un bol de mandarinas y un juego de té. También viene un televisor pequeño de estética retro. Estas maderas también como para decorar. Una pequeña mesita super japonesa con unos estampados de rosas. Y unas nuevas flores. Este set es ideal si tenés Escapada la Nieve y tus Sims viven en Montecomorevi. O bien si no te pudiste comprar el pack de Escapada la Nieve pero igual te gusta esta estética. Acá tenés este pack precioso que es una muy buena opción y que no te puede faltar. El segundo pack del día de hoy es otro pack de estética rural. Ya van varios videos que muestro packs de este estilo pero es que desde que salió Vida en el pueblo los creadores de contenido personalizado no paran de crear contenido de este tipo. En este caso se trata de un set para armar toda una cocina y un comedor con una estética campestre. El pack trae un nuevo juego de mesada obviamente en todas sus variantes. Viene en dos estilos, uno más desgastado y otro como más nuevo. También trae una nueva heladera, una nueva cocina, un nuevo lavamanos y obviamente también todo el juego de las cenas con todas las formas que esto incluye. En cuanto a elementos decorativos este pack trae unas canastas para decorar nuestras cocinas y nuestros comedores. Trae una canasta con pan, una canasta con papa, una canasta con manzanas y una canasta vacía. También trae una nueva repisa, una nueva mesa, nuevas sillas y un jarrón con flores decorativos para poner en el centro de la mesa. Unos muebles de cocina y comedor dignos de estar en tus casas de Villa Gallina de la Bolsona que a tus Sims granjeros les van a encantar. Y por último, el último pack que te traigo el día de hoy es el de Artis Old Workroom. Que es básicamente objetos para decorar los estudios de tus Sims artistas. Entre los objetos que trae, trae una mesa con un montón de herramientas de trabajo, de pinceles, de acuarelas y de acrílicos. Trae un nuevo escritorio, un nuevo banquito, una bandeja con acuarelas y con una paleta. Un atril decorativo para tus Sims dibujantes. Y en cuanto a la decoración de pared trae esta madera de la cual cuelgan tres láminas. Esta otra maderita que sostiene tres frascos con lápices y pinceles. Este cuadro como para apoyar sobre la pared. Y esta estantería perchero que tiene una especie de delantal todo manchado con pintura colgando. Y por último, para cerrar, también trae este lavamanos de estética rústica para que nuestros Sims puedan ahí lavar sus pinceles y sus pinturas. Un pack ideal si tenés un Sim amante de la pintura y le querés preparar un lindo espacio de trabajo. Bueno y eso fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado los packs que les mostré hoy. Recuerden que los links para descargarlos están todos en la cajita de descripción. Pero antes de irte a descargarlo, no te olvides de dejar un like o un comentario de si yo sé que te gustó. Puedes pedir sugerencias de qué cosas querés que busque, de nuevo contenido, de lo que se te ocurra. Y si te quedaste con ganas de ver más contenido personalizado, te dejo acá una lista de reproducción con todos mis videos sobre eso. Nos vemos en un próximo video.